Los temas que se están tocando son sumamente interesantes. Ayer tuvimos una cena espectacular con Axel Kaiser, que hablaba precisamente de la libertad económica. Pero la libertad económica no es simplemente hacer lo que uno le da la gana, sino hacer lo correcto y hacerlo bien. Y yo creo que el sector empresarial panameño y gremios como APEDE hemos estado siempre comprometidos con hacerlo bien. Y no solo quejarnos, sino hacer propuestas de lo que queremos hacer para seguir haciéndolo bien. Y el panel de ahora precisamente va a tocar un tema muy interesante, que son los desafíos de la iniciativa privada, la libre competencia y ahora los famosos mercados regulados. Que viene a ser, como quien dice, un escollo más en poder hacer las cosas en un mercado que quisiéramos que fuera realmente de libre competencia. Yo quiero pedirle a mis panelistas, ustedes disculpen, estoy un poco afónica, que se presenten. Vamos a comenzar con Andrea. Y nos digan un poquito, Andrea es cofundadora y directora de MiMate Express. Un poquito háblame de tu emprendimiento y qué puedes aportarnos en ese tema. Listo. Bueno, yo he tenido diversas experiencias como emprendedora y agradezco mucho que tomen una perspectiva como la mía en un evento como este, en donde proliferan tantas ideas y pueden haber muchos resultados positivos. Yo quiero compartirles cómo desde una experiencia temprana en mi vida, yo pude ver los desafíos que enfrentaba la empresa privada ante las regulaciones. Regulaciones que, a mi parecer, eran un poco una irresponsabilidad del Estado, que no estaba haciéndole frente y le estaba colocando el peso a las empresas. Yo estudié Derecho y, luego de haberme graduado, empecé a trabajar en una firma de abogados. Un tema muy importante para mí era el tema del empleo de las personas con discapacidad. Justo en ese momento, recuerdo que el Ministerio de Trabajo empezó a realizar inspecciones a las empresas que nosotros teníamos como clientes en su momento y recuerdo que les dieron un tiempo para que ellos pudieran cumplir con la normativa de la Ley de Equiparación de Oportunidades y cumplir con la cantidad de personas con discapacidad que ellos debían tener contratadas según la ley. Como les repito, el tema en particular a mí me interesaba muchísimo, todavía me interesa. Y lo primero que hice fue ir al Ministerio de Trabajo. Quería conocer cuáles eran los recursos que ellos le estaban brindando a las empresas para que ellos pudieran contratar a personas con discapacidad. ¿Dónde estaba la base de datos donde ellos se podían apoyar para realmente poder cumplir con esto? En ese momento, estamos hablando del 2012, no tenía ninguna base de datos. Entonces, yo, aún con un interés muy grande en el empleo de las personas con discapacidad, aún creyendo y teniendo estos ideales de justicia, de igualdad de oportunidades, me cuestioné por qué el Estado, que haya sido negligente en educar a las personas con discapacidad, en bien de darles los recursos, para que estuvieran listos para poder aportar a las empresas y que todos progresemos, estaba diciéndole a las empresas, te estoy dando un tiempo para que tú cumplas, no te estoy ayudando para que tú puedas cumplir, pero es tu responsabilidad. Entonces, yo te tiro a ti lo que yo no hice. Y en ese momento, yo me dije, es que capaz que regulando, como yo pensaba, cuando estaba en la Facultad de Derecho, no es que realmente nosotros llegamos al progreso. El país progresa con libre competencia, con innovación, permitiendo tener muchos actores que en el mercado nos presenten ofertas de productos, de servicios y que nosotros no estemos como empresas siendo regulados de tal manera que no querramos tener empresas. Gracias. Yo creo que aprendiste. Es igual que yo siempre digo, nadie valora a la madre hasta que es madre. Entonces, tú aprendiste lo que es ser empresario cuando te tocó ser empresario. Sí, entonces esa es una de las cosas que tenemos que enseñar en la vida. Muchas gracias, Andrea. René, yo creo que aquí todo el mundo te conoce y sabe cuál es tu expertise, pero una breve explicación más o menos de lo que vamos a estar hablando hoy, que es la libre competencia, la iniciativa privada y los mercados regulados. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Pede y a Cade por la invitación. Es un placer estar acá. Obviamente me dedico a temas de empleo. Yo quisiera hacer una reseña de un poco lo que ocurrió, lo que ha ocurrido antes de la pandemia, el impacto de la pandemia y quiero hacer algunas reflexiones con respecto al tema central, que es confianza. La pandemia no creó los fenómenos estructurales y las brechas estructurales, las visibilizó. Entre el 2009 y el 2019, Panamá más que duplicó el tamaño de su economía, creó 33% más empleo, pero la mitad, 52%, fueron informales. Empezando por ahí, estamos hablando del boom. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? Panamá, el 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, o sea que no era muy difícil presagiar lo que iba a pasar. Tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo. Perdimos, en el 2020, 364 mil empleos formales de la empresa privada, a lo cual se agregaron 43 mil trabajadores que fueron suspendidos y no recuperaron sus empleos. Eso equivale al 47% de todos los empleos formales que tenía la empresa privada a agosto del 2019. Para contextualizar el tamaño o la gravedad o la magnitud de la tragedia, México, con 126 millones de habitantes, 55.5 millones de empleos, perdió en el 2020 647 mil empleos formales. Quiere decir esto, que Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdió más de la mitad de los empleos formales que perdió México en el 2020. Sin embargo, la pandemia no solo destruyó mucho empleo, sino de alguna manera, para poner un símil, le pegó un torpedo a la sala de máquinas de la economía para generar empleos formales. Tuvo un impacto muy fuerte sobre la confianza en el sector privado, en el clima para la inversión privada. Miren, en el 2017, ya veníamos en proceso de descenso, la caída que había pronosticado el Banco Mundial en el 2022, en el informe de mejores empleos en Panamá, el rol del capital humano. Ya veníamos descendiendo, ya se había culminado la ampliación del canal. Mitradel tramitó 447 mil, pero 445 mil nuevos contratos laborales, 445. En el 2022, tramitó 240 mil nuevos contratos laborales, a promedio de 20 mil mensuales, promedio que se mantiene en el 2023. Entre el 2017 y el 2022, perdimos 205 mil contratos laborales, 205 mil salarios, 205 mil cotizaciones a la caja del Seguro Social. El ritmo de generación de empleo formal fue menguado terriblemente. Hubo expansión del empleo donde hubo inversión, minería, energía y educación. Pero el 90% de la contracción ocurrió en cuatro sectores. Construcción, comercio, turismo y comunicación y tecnología. Pero si ampliamos realmente la economía, el gran problema que tenemos hoy es que la energía y la minería han acaparado la atracción de inversión extranjera y la formación de capital. Y tenemos seis sectores de la economía que generan las dos terceras partes de los empleos formales en Panamá. Específicamente comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio. Que entre el 2012 y el 2022, si los tomamos como bloque, 100% de la generación de empleo de ellos fue informal. Es decir, los sectores que más aportan a los empleos del país dejaron de ser atractivos para la inversión privada y en consecuencia no están generando inversiones y no están generando empleo formal. Si vemos las estadísticas hoy, las últimas estadísticas de la Contraloría, por cada 100 nuevos empleos que genera la economía, 60 son informales, 10 son funcionarios y de los otros 30, 24 son empleos temporales. Existe una altísima precarización y estatización del empleado porque hay un deterioro en el clima para la inversión privada en el país, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Entonces, ese es realmente nuestro problema. El tema de todos los temas que se han hablado acá. La burocracia, la permisología, los trámites nos están ahogando. Necesitamos restablecer la confianza en el clima para las inversiones en esos seis sectores. Y es realmente el reto. Y es un tema al final del día. Ahora, ¿cómo generamos confianza? Yo no puedo decir confía en mí porque yo soy buena gente. Es decir, para poder nosotros ser confiables tenemos que ser predecibles. Y eso es básicamente lo que ha venido ocurriendo. Hemos sido incoherentes. Estamos mandando mensajes contradictorios, por ejemplo, con respecto a la inversión extranjera. La semana pasada la Cámara de Comercio se pronunció la inversión extranjera ha bajado de 4.000 a 2.000 millones anuales. Deberían ser 5.000 millones. Mientras otros países, México, para hacer un ejemplo, que tiene todos los problemas del mundo en materia de seguridad, narcotráfico, etcétera, acaba de anunciar que tuvieron en el 2022 cifra récord de inversión extranjera en el turismo. Tuplicaron, triplicaron la cifra prepandemia en el 2019 y duplicaron la cifra histórica. Bueno, ni se habla de Costa Rica, que es el país que proporcionará su economía, más inversión extranjera está trayendo en el mundo. Así que yo creo que al final del día, como país, necesitamos transmitir confianza. Confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio, de que es seguro, de que es rentable. Estamos hablando del tema de la seguridad jurídica, de la fortaleza de nuestras instituciones. Entonces, ese es realmente el seguro, el problema. Nuestro problema no es de empleo, nuestro problema es de confianza. Gracias, René. Digo, definitivamente es de confianza, pero también de entender que hemos sufrido el tema precisamente de la burocratización excesiva, que es lo que no le permitía a nuestra primera panelista entender por qué no hay estadísticas. No hay estadísticas, pero hay 50 reglas. Entonces, definitivamente es un problema gravísimo. Y les puedo dar el dato, en el sector construcción, que es uno de esos seis, que está altamente golpeado. Y aquí voy a ser un poco disruptiva con los análisis que hicieron en el panel anterior. No es que se van a acabar las construcciones. Las construcciones no se acaban en los países que crecen. En el sector construcción de viviendas, por ejemplo, estamos en crisis porque hubo un gobierno anterior que decidió que ese no era el rumbo. No era el rumbo la construcción. Y tenían que apostarle a otros, a otras áreas de crecimiento. Y tú conoces muy bien el estudio que utilizaron para eso. Y las consecuencias es que desde mucho antes de la pandemia ya estábamos sumamente golpeados y todavía tenemos 40% menos de gente trabajando en el sector construcción. Y saben que en el sector construcción de viviendas, todos los años se suman entre 20, 22 mil y 25 mil familias que necesitan una vivienda digna. Entonces, siempre hay un crecimiento vegetativo que va a estar ahí. Y no somos capaces porque no llegamos entre el gobierno y la empresa privada ni siquiera a 15 mil viviendas por año. Imagínense lo que se está sumando. Entonces, es preocupante. Olga, me encantaría hablar un poquito contigo, que te presentes y nos digas quién es, porque tú estás en un tema de bolsa latinoamericana de valores. ¿Qué tanto sabemos los panameños de la bolsa de valores y qué tanto lo apreciamos? Cuéntanos un poquito. Gracias a Pede por la invitación, a su presidente y al presidente de CADE también. Ese es uno de nuestros principales desafíos. Pero me gustaría, antes de hablar del desafío que tenemos desde el mercado de capitales panameños, hablarle sobre el desafío en sí. O sea, Luis hablaba de temas importantes, el panel anterior también mencionaba temas muy importantes. y aquí mis compañeros del panel en los temas de los desafíos desde el sector privado. Y a mi consideración sí me gustaría comentar que lo que yo considero que es nuestro desafío principal es una estrategia clara y coordinada desde el sector público como el sector privado. ¿Para qué? Para que Panamá pueda ser competitivo. Y lo hablaba Luis sobre el potencial y las oportunidades que nosotros tenemos como país y todas las bondades que tenemos. ¿Y por qué no poder lograrlo? ¿Y por qué no poder lograrlo? Es ahí el desafío que yo veo. Y desde el centro financiero, obviamente, para poder ser competitivos del centro financiero con reguladores que nos apoyen en las gestiones que nacen desde el sector privado. Si lo aterrizo al mercado de valores, pensaría que el principal desafío que nosotros tenemos es la democratización del mercado, ese acceso al mercado para que se conozca. Desde Latinx nosotros hemos trabajado en diferentes iniciativas reconociendo esta necesidad. Una de ellas es el programa de educación bursátil, entendiendo que más allá del conocimiento de la educación financiera, requerimos también tener ese acceso a lo que son las inversiones. Un poco más de diversificación de lo que se tiene en cuanto al sector bancario y poder entonces incorporar las inversiones al panameño, no solamente de clase alta, sino media y por qué no al panameño de a pie. Y ahí es donde tenemos un desafío importante. Si lo aterrizo o puedo ver, una de las razones por la cual no lo hemos podido lograr es por el exceso de regulación. Uno de los temas que pudiese aportar a esto, porque no solamente es hablar de lo que no nos permite lograrlo, sino cómo aportamos nosotros a que se pueda hacer, es por dar un ejemplo ya muy puntual del mercado de valores, es cómo nosotros pudiésemos tener clasificación de casas de valores que vayan acorde al servicio que ofrecen las mismas. Hoy en día las casas de valores cuentan con los mismos requisitos, con la misma regulación, independiente del servicio que ofrezcan, sean custodia de valores de efectivos o simplemente de intermediación puntual donde refieren casas de valores a otras en el extranjero. Pero entonces tienen el mismo peso, el mismo costo, el mismo requerimiento de capital independiente de ese servicio, lo que no les permite a estas casas de valores poder ofrecer cuentas de inversión con un mínimo que tenga ese acceso al panameño al pie, al acceso al panameño de clase media, por un lado. Y por otro lado tenemos casas de valores que pertenecen a grupos económicos, imagínense que tienen al regulador bancario, al regulador de seguros y al regulador de valores, en cuyos casos comparten el mismo cliente y el tema del KYC, para ponerlo en palabras más simplificadas, que sería el conozca a su cliente, este mismo cliente, lo tienen que hacer de forma independiente, lo tienen que hacer sin poder compartir información y obviamente esto implica que tienen que tener controles diferentes, personal diferentes que atienda como principal tema, el conozca a su cliente. Entonces, ¿qué es lo que esto lleva? Altos costos en los manejos de los bancos, de las aseguradoras, de las casas de valores y no tienen eficiencia y por ende entonces tampoco pueden ofrecer cuentas de inversión que permita este acceso al mercado de valores. Ese es, por decir, uno de los temas, cómo pudiese solucionarse, pudiese solucionarse con una mayor coordinación por parte de los reguladores, hablando entre ellos, teniendo un mismo idioma que pudiese facilitar a estas casas de valores y es ofrecer servicios o productos que sean acorde a la realidad del panameño. ¿Cómo logramos, cómo sabemos más qué es la bolsa? Yo creo que esa sería una de las iniciativas que pudiéramos trabajar en conjunto, del lado del sector privado lo tenemos claro, necesitamos el acompañamiento. O sea que si le preguntamos a una nos va a decir una cosa que necesitamos, si le preguntamos a otro generador de servicios, según su tema, es otra cosa. O sea que hay que hacer una cátedra para poder entender ahorita el tema de vuestra de valores. Y eso te lleva a la ineficiencia porque imagínate una misma empresa teniendo que tener tres personas para atender lo mismo, pero desde otro punto de vista. ¿Y qué pasa? Y es entendible, ojo, porque para un producto bancario tú vas a tener algún tipo de riesgo como cliente, de inversiones dependiendo del tipo de riesgo que quieras por el tipo de inversión que necesites, pero esos son temas muy puntuales. Esa coordinación que debiese haber desde los reguladores para tener esa estrategia y aterrizándolo al centro financiero solamente, no estamos hablando de país, ¿cómo pudiésemos nosotros lograrlo para que Panamá realmente sea competitivo? Por supuesto. Y aquí todos sufrimos de eso. A René le encantan los números y a mí también. Nosotros antes de la pandemia teníamos 120 trámites en el sector de construcción. Tengo que hablar de construcción porque son los que yo manejo y los que sé. Y logramos bajarlo en la pandemia, logramos automatizar muchos trámites. Cosas que antes parecían imposibles de lograr, inclusive en el seguro. Poder pagar el seguro en línea, por ejemplo, el seguro social. Eso era imposible. Siempre nos dijeron que no se podía. Y después, en dos meses, lo podíamos hacer. Voluntad. ¿Verdad? Sin embargo, cuando se pasó el tiempo de pandemia, bajamos a 83 trámites, que todavía es un montón de trámites, de los cuales, por ejemplo, 13 son con el IDAM, que dice que no sabe para dónde va a crecer las construcciones en este país. Pero pasamos 13 veces por ahí antes de construir. Pero adivinen el tiempo. Tenemos ahora más tiempo entre trámites. O sea, cambiamos la cantidad de trámites, pero ahora tenemos tiempos a veces indefinidos en las instituciones para que nos contesten. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos están dando al traste precisamente con cosas novedosas y diferentes que podríamos estar haciendo para progresar en este país. Y eso me lleva a un tema que nos puede conversar un poquito Carlos Barzallo, y es cómo ponemos esa ética de trabajo, por lo menos en el sector privado, a través de los gobiernos corporativos. Yo me siento muy orgullosa, realmente orgullosa de APEDE, porque es uno, yo creo que el primer gremio del tipo que nosotros tenemos en este país que tiene hoy un gobierno corporativo. Yo quiero un aplauso para APEDE por tener un gobierno corporativo. Eso no es fácil, ¿ah? Porque que alguien se siente con una junta directiva como nosotros en APEDE y nos diga, mira, ese no es el camino ético, correcto, técnico para hacer las cosas, te sugiero que lo hagas de esta manera. Se necesita tener valor para decirlo, pero de parte de la junta directiva también la capacidad de entender hacia dónde quiere llevar un grupo o una institución. Entonces, yo quiero que tú me hables, Carlos, un poquito de los gobiernos corporativos y hacia dónde queremos llevar el gobierno corporativo en la región, en Panamá sobre todo. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero dar las gracias a APEDE, a ACADE, al amigo y colega Camilo Valdés por la invitación a participar en este panel. Dentro de la pregunta que se me hace y el tema de gobierno corporativo, el enfoque que a mí me gustaría darle en esta primera parte de la intervención es pensar un poco diferente. Escoja el modelo que usted quiera escoger. Libre competencia, libre mercado, mercado regulado, es una dicotomía, un dilema milenario. Cualquiera de los dos necesita unos elementos comunes y uno de esos elementos es el Estado de Derecho. El problema en Panamá es la falta de Estado de Derecho y la ausencia de controles y contrapesos. Ese es el gobierno corporativo del mismo gobierno que va bajando luego hacia la empresa privada. ¿Por qué lo digo? Porque debemos detenernos en la definición de Estado de Derecho que se dice fácil, pero si se desglosan los tres componentes se entiende mejor. Es el simple principio de que todos estamos sometidos a la ley y enfatizo todos. No, unos sí, otros no. No, hoy cuando me conviene, mañana sí, mi primo no. Todos, todos, estamos sometidos a la ley. La ley va primero. Puede parecer utópico y eso demuestra lo lejos que estamos desde el objetivo. Lo segundo es que esa ley alguien, Dios sepa quién, la hace cumplir. Una palabra que en inglés es difícil de traducir en español que es el enforcement. La hace cumplir porque la ley no es un florero. La ley hay que hacerla cumplir. Y la tercera, que esa persona que la hace cumplir, la hace con independencia, que es objetiva, que no le interesa el resultado. Si yo estoy preocupado porque voy a afectar a mi socio, a mi compartidario o lo que me va a pasar en el futuro, me falta independencia. Luego de esos tres elementos tenemos el otro que es la propia ley que en Panamá en los últimos bastantes años, décadas, se ha utilizado como una especie de fetichismo. La ley se ha utilizado para adoptar irregularidades y corruptelas. Y es el peor de los dos mundos. Porque hay irregularidades y corruptelas legalizadas. Y yo no voy a hablar ni opinar. Yo voy a dar datos. Empiezo en la primera tanda con tres y si me da el tiempo doy otros. El uno, Panamá y la tributación. Este es un problema, un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el elemento de gobierno corporativo de un Estado, de una persona, de un organismo colegiado, parte de la ética y de la lógica. Y vamos a ver si estos datos para nosotros tienen lógica. presentan un problema porque no hay modelo económico que funcione con unos datos tan dispares. Panamá fue el último país en las Américas en adoptar la evasión fiscal como delito y como delito precedente de blanqueo. Lo hicimos por presión internacional. Bien, me dirán, el Panamá es soberano de hacer lo que quiera. Otros países con los cuales Panamá aspira a competir, Singapur, Suiza, Andorra, lo han tenido desde siempre. Así que nosotros éramos más papistas que el Papa. Ese no es un problema per se solo. El problema es que Panamá también marca en estudios de la Cepal como el segundo país de 16 en Latinoamérica solo superado por Guatemala con la mayor tasa de evasión fiscal en impuestos de sociedades. Entonces hay una contradicción. Si un país que tiene problemas con la evasión no le interesa. Pero se pone peor en ética. ¿Por qué? Porque retener un ñeque en Panamá, especie protegida, conlleva cuatro años de prisión. Retener un ñeque. Sin embargo, hasta que se reformó el código, defraudar por millones al fisco era una falta administrativa y no tiene prisión. Ese es el estándar que la sociedad le ha querido dar. Y se pone peor. Vandalizar un teléfono público le costó a un ciudadano dos años de prisión y diez meses de inhabilitación para cargo público. Eso no va a ser nunca electo de cargo público. El costo del daño fue 733 dólares. Alterar un medidor de luz le costó dos años de prisión a un ciudadano y diez meses de inhabilitación. Defraudar al fisco por millones de dólares no tiene una repercusión penal. Ese es el estándar de la sociedad. Si nosotros estamos cómodos con eso, sigamos. Pero eso trae un segundo problema que va primero. El Estado tomó un modelo que es 20 industriales de sociedades. Bueno, diga usted, cobre bien esas sociedades, la tasa única de esas sociedades porque ese es el ingreso que usted quiere recibir. La DGI informa en abril que hay más de 18 mil sociedades que no pagan la tasa única no un año, no dos años, sino tres años. Un año de no pago de esas 18 mil sociedades son 6.5 millones de dólares. Por tres años son casi 20 millones. Les recuerdo que el hospital modular para el COVID costó 6.3 millones. Así que haber cobrado esa tasa podríamos tener tres hospitales modulares, uno en Panamá y dos en las provincias. Y se pone peor. La carga del tributo está en la clase media profesional. La DGI informa, son datos de ellos, yo no tengo ni que opinar, que el 40% de los impuestos los pagan las personas naturales entre impuestos sobre la renta y ITVMS. Y cuando se desglosa el impuesto sobre la renta el 25% recae en las personas naturales y el 16% en las empresas. Esa es una receta para el desastre porque no es justa. Añadamos las múltiples exoneraciones, privilegios, incentivos y subsidios que si no están bien focalizados y se estudia su resultado son intrínsecamente injustos. Pero me dirá el cínico y yo lo soy que bien, Panamá es como quiera ser y es excepcional. Hay un autor que tiene un trabajo muy interesante, lo recomiendo, que se llama El rompecabezas panameño y su excepcionalismo. Es decir, las cosas van por allá y nosotros vamos por acá y nos va bien. Él ha estudiado que el caso panameño llama la atención porque a todos nos han enseñado y lo hemos vivido y lo repetimos como una mantra de que corrupción es mala y la corrupción afecta el desarrollo económico. Nosotros creemos en eso. Cuando se ve el caso panameño de los 53 países que están en el Banco Mundial en la lista de los países de altos ingresos, Panamá está allí y que tienen data disponible. Panamá tiene buenos indicadores económicos, ya los demostraron. Panamá es el más corrupto en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. Ahí está la dicotomía. Y me dirán, bueno, esa es una rareza, Panamá es excepcional y nos va bien. Yo les doy dos señales de alarmas que hay que preocuparse, no hay que dormirse los laureles. Panamá se tiene un mito de que el panameño no emigra y eso se ve en las estadísticas del panameño no emigra. La encuesta Gallup de febrero del 23 de este año nos dice que 16% ya está empezando a pensar en emigrar y 21% lo está pensando muy en serio. Esos son 37%. ¿Quiénes son esas personas? Jóvenes, educados que están viendo de que no hay mucha oferta aquí y que es mejor pensar e irse a otro lado y vamos a perder el cerebro. Y lo segundo del excepcional que somos es que nosotros nos correamos a robo que atraemos la inversión extranjera. Bueno, los números, pero ustedes son de números, yo soy de letra, 2018, 5 mil millones de inversión, 2021, 1.800 millones. La inversión está cayendo. Búsquenle las explicaciones que quieran, pero el excepcionalismo se puede estar acabando. ¿Cómo se pega eso con las siguientes dos ideas para dar ejemplos concretos? Esto trae un problema de desigualdad y lo voy a explicar. Así como yo dije que Panamá tiene leyes por tenerlas, si usted le pregunta a los que están detenidos las estadísticas son muy preocupantes. Panamá es el octavo país del mundo, octavo, con más personas detenidas por cada 100 mil habitantes, octavo en el mundo, el segundo en Centroamérica solo después de El Salvador, pero ese es solo delincuencia común. Nosotros no tenemos delincuencia financiera, delito, cuello blanco, esa la estadística no está ahí. Ahí hay una distorsión ética y moral porque no se trata por igual la severidad de la ley. Al que está detenido, antes, American Court explicaba que en 2011 llegamos a ser el primer país del mundo con más personas en detención preventiva, que ese paralego es la justicia, eso no es la justicia, eso es esperando la justicia, estar detenido preventivamente por años esperando que lo llamen a usted a juicio en el cual puede salir inocente. Imagínese usted estar esperando allí cinco años para que lo llamen, para que después digan que es inocente. Bueno, les dejo con esa reflexión que es preocupante desde el punto de ética, ética y moral. Pero esa desigualdad que ya viene también en los números del índice Gini que conocen muy bien todos ustedes, estamos entre los seis países más desiguales del mundo y el cuarto más desigual de Latinoamérica, eso es la economía, la dejé para último porque la primera me parece más importante que es el tema de cómo se maneja la justicia. Entonces, todo eso para ser más positivo hay que revisarlo, tenemos que ver si nos gusta ese estatus y mantenerlo o literalmente cambiarlo para que entonces nuestro desarrollo económico tenga lógica y tenga un componente ético y de buen gobierno en el sentido de que podemos crecer, señores, los números pueden indicar, pero la parte de justicia, la parte de equidad, la parte de ética inmoral se va quedando rezagada y eso produce una de estas distorsiones que el Estado tratando de exponer. Gracias, Carlos. Le recordamos al público que pueden hacer sus preguntas a través del código QR, vayan haciendo sus preguntas y pregunten lo que quieran porque aquí podemos hablar de lo que queramos. Yo tengo un tema ahí, Carlos, contigo y no estoy tan de acuerdo en ciertos temas de los impuestos en este país. Panamá es estadísticamente y nunca me olvidaré de ver a Mr. Shatman diciéndolo con números hace algunos años. El país donde pagamos tal vez las tasas de impuestos más bajas, pero donde el costo de pagar impuestos es el más alto. Claro que es importante pagar y por supuesto que es importante hacer una reflexión como empresarios de nuestra responsabilidad ciudadana de esos pagos. Pero no puede ser que ir a pagar, ir a pagar un tributo a la DGI. Primero, no hay un parking. Segundo, para poder entrar te van a revisar casi como si fueras que estuvieras entrando, no sé, a la NASA y luego trato de pagar y de explicarle a alguien por qué un cheque certificado tiene una diferencia de un centavo a favor del Estado que tú no quieres recibir. Entonces, ojo con eso, no es solamente la responsabilidad de los que pagan impuestos, aquí está la responsabilidad de las instituciones de ser eficientes. Entonces, en ese sentido yo creo que es precisamente donde la ética, la preparación y tener funcionarios que quieran hacer las cosas bien son indispensables. No podemos tener funcionarios sentados en las puestos que conversan con nosotros, los empresarios, tomamos medidas, hacemos planes, pero cuando usted llega a la ventanilla de una institución, el que está sentado en la ventanilla no tiene ni la más remota idea de las cosas que se acordaron en sendas reuniones de horas y horas de trabajo y de un gran esfuerzo, por ejemplo, del sector privado que quiere hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Aquí hay una pregunta dirigida a Andrea. ¿Cuáles son los criterios que debemos considerar al evaluar a los políticos o candidatos en términos de su capacidad para lograr equilibrio óptimo? Yo no veo por el arreglo que está ahí. Entre las regulaciones y la libertad para el emprendimiento. Entre las regulaciones y la libertad para el emprendimiento. Gracias, Elisa. Bueno, para mí lo más importante que debe tener cualquier candidato es la apertura a aceptar que él que él no lo sabe todo y permitirse a ser asesorado. Es decir, yo no tengo que tener el conocimiento sobre una materia X, ya sea yo un diputado que voy a legislar sobre un tema, pero yo sí tengo la obligación de informarme así como una persona cuando tiene una enfermedad y la diagnostican. No se queda con el primer diagnóstico que le dan, va donde un segundo médico, va donde un tercer médico, busca en internet, pregunta en el extranjero, se llena de información de tal forma que la decisión que va a tomar realmente no sea una decisión impulsiva, una decisión que carece de información. Entonces, para mí, esa parte es lo más importante que deben de tener los candidatos. Esa apertura, asesorarse, porque creo que las expectativas me las pondría muy altas y espero de ellos valores. Creo que las expectativas estarían muy altas en base a lo que yo he visto a mi corta edad. Entonces, en esa área ni siquiera entraría, pero eso es lo que en su gestión yo esperaría. Y esperaría en cuanto al emprendimiento que tenga la flexibilidad para que legisle o proponga tomando en cuenta los avances tecnológicos de que Panamá no se puede quedar estancado, de que el país necesita progresar y que para eso necesita tomar todo esto en cuenta al momento de tomar decisiones. y consensuar el sector público con el sector privado. Es decir, tienen que estar ambos de la mano cada vez que toma una decisión. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede incentivar la iniciativa privada de manera efectiva? ¿Cómo, en su opinión, puede reactivar la economía en Panamá? Esa es la pregunta del millón de dólares. Todos quisiéramos saber cómo vamos a hacer eso. A ver, cuál de los panelistas me quisiera dar una idea. ¿Cómo hacemos para incentivar la economía? bien, yo creo que hemos sido lo que estamos viendo hoy, aparte de todas las cosas que hemos hablado de exceso de regulación, ha sido el resultado de un, de una satanización sistemática de la iniciativa privada por años. Y está teniendo mucho éxito. Hoy estamos generando 10.000 nuevos informales por mes, tres veces más que antes de la pandemia. Nosotros vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios. Entonces, como la iniciativa privada, primero, tenemos que reconocer el rol del empresario. Tenemos, como dije antes, nuestro principal problema es la confianza. Que invertir en Panamá es un buen negocio, que existen las reglas claras, ¿ok? Y para yo poder ser confiable tengo que ser predecible. Una recomendación que yo le haría a todos los candidatos presidenciales como propuesta de gobierno es una desburocratización masiva del gobierno que llevaría a una reducción dramática del tamaño del Estado y reorientar ese gasto a la inversión que genera empleo. Obviamente, volvemos al tema, yo lo focalizaría en esos seis sectores. sabemos que vamos a seguir generando interés internacional en energía y en minería, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros realmente transmitir confianza para los seis sectores como dije antes que generan o que generan las dos terceras partes de los empleos formales privados en el país pero que generan nueve mil de los diez mil informales que todos los meses se agregan a la economía? Así que yo creo que por ahí yo empezaría desburocratizando, eliminando, simplificando los pasos que se deben dar desde la idea hasta la generación del primer dólar por negocio y el mantenimiento de los negocios. Tiene que ser fácil hacer negocios acá y tiene que ser predecible. Y yo creo que ahí está la base de la confianza y yo creo que para mí ese es el tema central que es sumamente complicado pero a la vez relativamente sencillo y pasa por la desburocratización del Estado. Desburocratizar significa menos empleos públicos. Totalmente. Y eso es menos votos. Así es, lamentablemente. Ok. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas. Yo creo que hicieron en el panel anterior una pregunta que ya me quedé con ella ¿cuántas de las personas que están aquí el día de hoy si les dicen usted va a ser el futuro usted va a ser el presidente de Panamá? O sea, no estamos hablando de ejecutivos de empresas sector privado gente responsable que quiere aprender ¿verdad? Todos los que estamos aquí porque queremos aprender un poquito más. ¿Cuántos estarían dispuestos a ponerse la banda presidencial? Muy pocos. Y yo creo que ahí es donde la charla de ayer de Axel Kaiser nos tiene que hacer reflexionar. tenemos que participar. Yo haría otra pregunta. ¿Cuántos empresarios están dispuestos a salir en los medios de comunicación y poner el pecho hablando de que ser empresario es bueno? De que no es un pecado ser empresario. De que ser empresario y emprendedor es difícil en un país burocrático. Pero ¿cuántos estamos dispuestos? Yo les puedo decir por experiencia propia cuesta mucho. A mí me mencionan desde mi mamá hasta mi papá y mis abuelos en las redes pero yo siempre seguiré defendiendo el sector privado pero necesitamos sumar voces que se atrevan. Voces jóvenes voces con experiencia que se atrevan y digan sí, yo soy empresario yo contrato gente a mí me cuesta pagar los 15 y los 30 yo voy a echar adelante este país. No tenemos que tener miedo de decirlo. Yo creo que eso es una de las reflexiones que tenemos que hacer en este momento. Olga aquí tienen una pregunta para Carlos. Carlos ¿cuáles podrían ser las principales razones de la poca relevancia que varios participantes del sector privado le dan al conflicto de intereses? Conscientemente actuamos como ustedes saben que tienen que quitarme esa planta de ahí yo no soy tan alta como los otros moderadores ¿conscientemente actuamos como empresarios o se prefiere la gestión con base al relacionamiento político o público? ¿Está tan compleja? No, muchas gracias porque me he dado oportunidad para introducir otras de estas distorsiones que yo tenía en la lista esta que tengo pero quisiera contestar en el orden de idea de lo que se menciona antes otro dato que tiene que llamar la atención es hay una medición sobre el mérito en el servicio civil es decir cómo entran los funcionarios de los distintos países al sistema civil se comparan los países de Latinoamérica en 16 Panamá está entre los tres peores solo supera a Bolivia y Honduras en una medición hasta 100 Panamá llega a 20% y lo más interesante de esa encuesta que se ha hecho varias veces es que en un año Panamá fue el único país que ni siquiera contestó es decir que alguien le llegó el pedido y tomó una de dos decisiones o no quería enviar la data porque era pésima o la dejó eso es importante tenerlo en cuenta porque en otros lugares se trata de oposiciones concurso y eso ayuda a que el funcionario que entre sea de mejor nivel eso no significa que no tengamos buenos funcionarios no se puede generalizar pero tenemos un serio problema si estamos entre los tres últimos del pelotón en cuanto a mérito del servicio civil eso era lo anterior y contestando a la pregunta los conflictos de intereses en Panamá son endémicos esa es una realidad que hay que reconocer lo damos con un ejemplo y datos no opiniones la ley de contrataciones públicas es el emblema de esto una ley que ha sido reformada 14 veces en 15 años todos los gobiernos esto no aquí no hay muchos colores que ver la reforma no siempre para mejor tiene avances en temas tecnológicos y por tal Panamá compra pero esa es la superficie el fondo es que se ha ido escalando en el tema de los procedimientos excepcionales de contratación que es lo que llamábamos antes la contratación directa nos fascina la contratación directa y tenemos que ser autocríticos y reflexionar esa es la antítesis de la libre competencia del libre mercado todo lo que están aquí defienden eso pero pensemos lo que pasa con la contratación directa todo procedimiento excepcional de contratación implica el Estado no se contrata a sí mismo el Estado contrata a un particular ese particular está muy feliz de recibir la contratación directa a él no le importan muchos detalles sobre el libre competencia a él le dieron ese contrato y le va a decir a usted eso es legal pero es contrario a la esencia de que se compita por el mejor precio y el mejor servicio y el problema no solo es al que contratan sino el resto a los que no contratan la verdad que hay que ser más agresivos en eso porque el silencio se vuelve cómplice ¿en qué sentido? mucha gente espera su turno que le toque a ellos para que el gobierno amigo los nombre y los contrate a ellos ese sistema hay que romperlo y volver al principio básico que es de la libre competencia libre mercado y que la ley sirva para que la gente concurse ese es un camino que hemos tomado mal es lo que llamamos el fetichismo con la ley reformamos la ley pero para peor las contrataciones directas que se hacen hoy ya sin ese nombre son perfectamente legales son a mi juicio antiéticas y morales porque van contra el principio de libre competencia y de obtener el mejor precio o servicio y les doy tres ejemplos más concretos que son piedra angular y que no se ven mucho el tema número uno si usted tiene que la columna es la libre empresa la competencia usted necesita números esta mañana nos dieron números muy interesantes todo se basa en estado financiero usted necesita saber cuáles son los números quienes ayudan con los números los contadores y los auditores y la pregunta del millón es quien vigila al vigilante hay un dato que pasa desapercibido el banco mundial en 2004 nos estudió y llegó a la siguiente conclusión que es muy seria los empresarios tienen que entenderla desde que fue creada la junta técnica de contabilidad que supervisa a los contadores y auditores en 1978 hasta el año 2004 año del estudio el banco mundial encontró que la junta técnica nunca ha disciplinado a un contador auditor cero eso es un récord Guinness en el mundo no hay un sistema que no discipline y yo lo viví en primera persona pero esa la omito estoy dando datos duros porque yo sé lo que es ir a presentar una queja y que no pasará nada eso no es sostenible igual no tiene capacidad para hacer inspecciones para hacer revisiones de la calidad de la auditoría son palabras textuales del banco mundial que usted puede creerlo o no pero ahí están los datos entonces segundo usted crea leyes vamos con una bien reciente conflictos de intereses emocionados aprobamos que hay que hacer una declaración jurada de declaración de intereses patrimoniales siguen estos números ustedes son de número 20.000 funcionarios tienen que hacerla la norma impone que el ANTAI tiene que revisar eso en 60 días ya hicieron la matemática 20.000 entre 60 días son 350 por día 350 por día son 40 por hora la pregunta es quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y volvemos a los funcionarios nosotros tenemos un peligro hay que ser bien responsables de este lado el estado está grande el estado está grueso hay que cortar la grasa ojo peligro porque si usted ataca el órgano judicial con esa premisa viene otro problema cuando va el presidente de la corte a defender el presupuesto a la asamblea los números que se dan son los siguientes Costa Rica nuestro vecino que todos los indicadores de estado de derecho independencia marca mejor tiene 5 millones de habitantes el órgano judicial el poder judicial tiene 820 millones de presupuesto el nuestro 5 millones también somos aproximadamente 120 millones el órgano judicial y lo peor son los números por cada 100.000 habitantes Panamá tiene 11 jueces la media el estándar internacional debe ser 65 jueces por cada 100.000 habitantes y esos números no son caprichosos es la única manera que se baje la cantidad de miles de expedientes que hay que no se van a bajar usted sabe la matemática solo dividan y si usted tiene una pila de expedientes aunque sean digitales hoy y tiene poca gente ¿cómo lo van a hacer? entonces siempre habrá quejas de rezago y demora es decir no se le puede pedir peras al olmo es importante y volvemos al tema inicial si necesita dinero bien utilizado son obviedades y que funcionarios bien contratados todos sabemos lo que debe ser el problema es cómo llegamos a ese cómo debe ser pero hay que conocer estos datos denunciarlos y hacer lo contrario a algunas cosas en las que se ha estado haciendo porque el resultado insisto puede darnos buenos indicadores momentáneos pero tiene un problema de sostenibilidad y luego un problema que ojalá no lo encuentre muy etéreo y muy filosófico pero un problema intrínseco de falta de equidad ética y justicia que al final es algo que todos aunque fuéramos ricos quisiéramos que hubiese ese elemento para que nuestra posición estuviera basada en unos elementos sólidos y sostenibles muchas gracias Carlos antes de pasar a las otras preguntas yo tengo una aquí que me interesa mucho para Olga ¿cuáles son las iniciativas en las que ha venido trabajando Latinx para promover el mercado de capitales panameños y qué desafíos has tenido? nosotros hace años nos planteamos un plan estratégico que buscaba entre algunos temas acceso al mercado de valores tener un alcance regional y también internacionalizar nuestro mercado y en el tema puntualmente del acceso al mercado ha ido desde diferentes productos cuentas simplificadas y ahí hay un tema puntual que va de la mano a lo que decía anteriormente en el tema de las cuentas simplificadas tenemos a tres reguladores con posiciones diferentes en cuanto a temas simplificadas para un mismo tema en atención existe un acuerdo para cuentas simplificadas del lado de la regulación bancaria otra del lado de seguros y nos contamos con una del lado de valores salvo para los temas de los fondos de pensión que recientemente ha salido entonces ese es uno de los desafíos que hemos encontrado pero en los temas que también hemos estado trabajando es estandarizar a mejores prácticas e internacionales lo que nosotros manejamos desde la bolsa para el mercado y ahí tenemos un sesgo y un atraso por parte del regulador en temas que puedan permitirnos a nosotros acompañarnos en las iniciativas ya sea porque la ley del mercado de valores no lo permite porque los acuerdos a pesar de que la mayoría cuentan con una opinión pública y entendiendo que el regulador obviamente tiene su posición y que vela por la protección del inversionista y de contar con reglas claras y justas para todos los actores del mercado no necesariamente va con ese acompañamiento estratégico al que yo hacía referencia inicialmente pero si hay algo que ha funcionado tendría que ser la integración de los mercados ¿por qué? porque esa estrategia fue una estrategia que fue acompañada desde el sector público y del sector privado impulsado por el sector privado aquí nos acompaña Roberto Brenes quien desde hace años trabajó con los mercados de El Salvador Costa Rica y Panamá para contar con un mercado integrado y gracias al apoyo de la superintendencia del mercado de valores en su momento se logró contar con un acuerdo de hecho haciendo buscando información para este panel me encontré con un artículo tuyo Carlos sobre este tema entonces del lado de la superintendencia si hubo ese acompañamiento a esta iniciativa que sale parte del sector privado y que era liderado por Roberto Brenes antes de que saliera por parte del mercado salvadoreño y el costarricense de hecho lo hizo años después el salvadoreño el costarricense aún no lo ha podido lograr entonces ahí es donde nosotros tenemos una prueba de que si funcionan las cosas y funcionan bien cuando esa estrategia es compartida y cuando en conjunto se trabaja para ello con la superintendencia del mercado de valores seguimos trabajando en la misma bajo el entendimiento que somos mercados de valores muy pequeños y que necesitamos agruparnos integrarnos para poder ser más competitivos pero en la misma línea ahí entonces tenemos a mercados como Colombia Chile y Perú que se encuentra un proceso de integración imagínense si nosotros los de Centroamérica nos sentimos pequeños ellos individualmente se sienten también pequeños integrados van a ser parecidos al tamaño del mercado de valores mexicanos entonces ¿qué quiero decir yo con esto? que a pesar de que hay iniciativas que han funcionado y que seguimos trabajando no nos podemos quedar dormidos en los laureles nosotros tenemos potencial para ser aún más competitivos ¿cómo lo hacemos? sentados en la mano de los reguladores para lograrlo desde el lado del mercado de valores cuando les hablaba internacionalizar nuestro mercado nos falta mucho ¿por qué? porque por ejemplo en Panamá todos los documentos cuando se habla de emisores que vengan del extranjero tienen que venir traducidos al español ustedes se imaginan las traducciones de los documentos legales de los prospectos del idioma inglés inglés que están manejados en nuestro país no puedan ser aceptados entonces eso es un claro inhibidor para poder traer a emisores internacionales a nuestra jurisdicción pero por el otro lado estamos nosotros del sector privado buscando cómo desde Panamá podemos ¿por qué no ser y sonar en grande y ser el Singapur de las Américas? ¿no? nosotros desde la bolsa trabajamos desde hace ya varios años atrás y lo tenemos efectivo desde el 2014 un enlace internacional con una de las infraestructuras de mercado más grande del mundo que es Euroclear Bank donde desde el 2014 podemos desde Panamá dar acceso a inversionistas internacionales a lo que es la deuda de la República de Panamá y los cuasigobiernos por donde han pasado tanto Tucumén como otros cuasigobiernos pero estamos trabajando para contar con una fase 2 para deuda corporativa y después lo que son las acciones comunes o preferentes pero a lo que voy con esto es que todo este esfuerzo que se ha visto algo pausado por la inclusión de Panamá en listas discriminatorias no iría acompañado de lo que nosotros por el otro lado necesitamos de el marco regulatorio que tenemos que sea más moderno y que sea más abierto a los inversionistas y emisores extranjeros gracias Olga miren es reiterativo trámite de voluntad profesionalismo es reiterativo y yo creo que tenemos que ponerle mucho cuidado a esta situación podemos hablar de construcción podemos hablar de emprendedores podemos hablar de bolsa podemos hablar de gobiernos corporativos son los mismos problemas todo está definido lo que tenemos que tener la voluntad de poder hacer los cambios que necesitamos la pregunta es quién va a tener esa voluntad en el futuro si René me contesta la pregunta que ahora le toca a él cuál sería un número razonable de empleados públicos cómo podríamos ir descargando el exceso de empleados especialmente botellas de manera práctica menos votos para el candidato si yo creo que se habla muchas veces de decir bueno hay que votar por decir al 20% de la planilla estatal la pregunta es para meterlos donde la economía no está generando empleos para absorber ni siquiera está generando empleos para absorber los 156 mil beneficiarios del vale digital que todavía tenemos así que eso es un tema corto plazo pero a ver a diferencia del sector privado el sector el sector privado no contrata a quien no necesita lo que está ocurriendo y el nivel de la planilla estatal es directamente relacionado con la complejidad de sus procesos o sea la planilla está primero tenemos que simplificar esos procesos racionalizarlos y por eso hablaba de la desburocratización masiva a través de la automatización obviamente yo primero racionalizo y simplifico y automatizo lo que me queda de lo contrario yo estaré automatizando lo innecesario entonces esa pregunta todo tiene que ser relativo a cuántos empleados públicos tenemos versus cuántos empleados del sector privado tenemos particularmente asalariados entonces eso es una empezando primero que el tema del tamaño de la planilla estatal ha sido un secreto mal guardado hay una comunicación del MEF firmada por el ministro Alexander del primero de febrero del año pasado una respuesta a una solicitud que le hizo Julio Linares el memo del MEF 2021 4493 para ser preciso en el último párrafo de esa de esa nota que es pública el ministro Alexander decía los 148 mil funcionarios públicos que están adscritos a leyes especiales representan el 41% del total de servidores públicos haciendo la matemática sencilla estamos hablando de 363 mil funcionarios porque es muy diferente a lo que dice la contraloría que tenemos pero volvemos al tema el tema es o sea tenemos una planilla estatal y un estado sobredimensionado que a su vez lejos de crear eficiencia crea ineficiencia ¿por qué? porque por ejemplo los informales que tienen que ser solamente el 17% de los informales cotiza que dicho sea de paso primero hay que desmitificar quienes son los informales de acuerdo a la OIT todo aquel que no está emplanillado es informal por criterios de la OIT esto implica y hay un informe del MEF de septiembre del 2015 que lo define muy claramente esto implica son los empleados privados que no tienen contacto laboral los independientes aunque coticen a la caja del seguro social y paguen impuestos yo soy informal tres los patronos con menos de cinco trabajadores cuatro las empleadas domésticas y cinco los trabajadores familiares ese colectivo ha sido es y seguirá siendo el motor del empleo sin embargo si usted trata de cotizar como independientes bueno eso es más difícil que pellizcar un vidrio eso es imposible ok para una para una institución que tiene treinta y cinco mil funcionarios entonces volvemos al tema tenemos que ir a una masiva desburocratización de las digamos de todos estos sectores particularmente estos sectores que están sumamente golpeados acompañados de una automatización y una transformación realmente digital tenemos que encarar la realmente la digitalización ciertamente del gobierno hay un proceso sí pero luego entonces llegaremos a un número que a lo mejor no lo vamos a poder alcanzar en un año ni dos pero tiene que empezar por ahí la simplificación de los procesos y el criterio insisto de no contratar a quien no se necesita y yo creo que es ahí donde está el tema porque hay compromisos etcétera etcétera que son difíciles para entender al sector privado que quien yo contrato tiene que estar justificado pero ese criterio no se aplica en el sector gobierno bueno yo te voy a contar una anécdota ustedes saben que hubo una contención del gasto hubo una contención del gasto hace unos meses y se dio la instrucción de que había que reducir la planilla de los ministerios en 20% creo que por años habíamos luchado para que la dirección de PH del MIBI funcionara bien y comenzó a funcionar bien fluía nos había costado un gran esfuerzo adivine de donde sacaron a los funcionarios nada más les pregunto si tienen idea de la oficina de PH entonces no es solamente yo pensaría reducir la planilla estatal es profesionalizar la planilla estatal es que el idóneo el calificado esté en el puesto que se requiere recomiéndamelo mándamelo con tu referencia mándamelo con la carta del legislador pero que cumpla el perfil que sepa el trabajo que va a hacer y yo pienso que tampoco podemos escandalizarnos cuando reducimos una planilla pero le pagamos adecuadamente al servidor público para que haga el trabajo bien no pretendamos como pusieron muy bien el ejemplo aquí traer a un super economista calificado a desmembrarme un tema como el que nos presentó aquí en el panel anterior el señor Bustamante y pretendamos pagarle un salario que en el sector privado son tres veces o cuatro lo que le iban a pagar entonces tenemos que hacer todo este trabajo el trabajo no va a ser fácil pero créame si pudimos pagar el seguro social electrónicamente en menos de dos meses es porque podemos hacer los cambios si tenemos el interés de hacerlo a ver Olga ¿qué consideras se puede hacer para contar perdón Olga yo quiero preguntarle es Ándela tú que estás eres la joven del grupo la más nueva tú ¿tú cómo transformarías estos desafíos en oportunidades especialmente desde la experiencia del emprendimiento porque tú tuviste que ser creativa para lograr superarlo cuéntanos un poquito cómo fue eso gracias Elisa bueno primero yo creo que Panamá de alguna forma ya ha empezado a transformar los desafíos en oportunidades creo que el COVID-19 realmente hizo que todos nos viéramos afectados por el mismo y personas que no eran emprendedoras les tocó ser emprendedoras porque las empresas donde trabajaban cerraron o bien sus contratos de trabajo fueron suspendidos y necesitaban generar ingresos a mí me parece bastante esperanzador que durante la pandemia en diciembre de 2020 surge nuestra primera ley de emprendimiento la ley 168 y termina por ser regulada mediante el decreto ejecutivo 93 al año siguiente sin duda a esta ley hay que meterle un poquito de cabeza pero si considero que es un excelente punto de partida porque le puso las luces al emprendimiento en Panamá y también el enfoque a tener un ecosistema emprendedor más favorable aún sigo viendo bastantes retos en cuanto al financiamiento para los emprendedores es bastante difícil empezar con un emprendimiento en Panamá y poder tener acceso a créditos o un préstamo por parte del banco realmente una persona que inicia con un emprendimiento con un negocio que todavía no es rentable inclusive una empresa que deja de ser pequeña y se convierte en una empresa mediana ni siquiera está garantizado que le van a dar una línea de crédito a un banco entonces si hay iniciativas de capital semillas que podemos obtener mediante participación en los programas de ANPIME o bien de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que vale destacar que yo pude empezar ciertos emprendimientos a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología pero no es suficiente necesitamos más también considero que la educación es fundamental en Panamá necesitamos empezar a educar en emprendimiento desde las escuelas en algunas escuelas ya han iniciado a incluir en su pensum académico el emprendimiento pero no puede ser que sea en algunas escuelas necesita el emprendimiento estar en todas y no porque querramos que estos jóvenes o estos niños estén creando ideas de negocio es porque el emprendimiento te brinda habilidades para replantearte cómo ves los problemas para buscar soluciones no tradicionales y para que puedas pivotear ideas de problemas sociales no necesariamente para crear negocios y para mí es fundamental que esto no solamente lo oemos en las escuelas en los programas de televisión que consume el panameño en la televisión local tenemos concursos que muchas veces no aportan a nada en temas educativos porque no hacemos concursos de emprendimiento para jóvenes para que ellos puedan retarse con problemas que ellos enfrentan en sus colegios problemas tan sencillos como el transporte o cómo llegan a la escuela empecemos a que ellos empiecen a usar la cabeza no que memoricen palabras para ganar un concurso y ahí creo que también la responsabilidad ya está en las televisoras porque ellos deciden ok vamos a hacerlos más ignorantes todavía vamos a dejarlos a que no les aporte nada lo que les estamos dando y que esperen un subsidio porque definitivamente con esos concursos que vemos en la televisión ellos no van a avanzar o sea no va a suceder yo en mi experiencia fuera de Panamá tuve la oportunidad de participar en un grupo de consultores éramos estudiantes de maestría en emprendimiento y nuestro profesor nos invitó a formar parte de un programa que enfocaba el emprendimiento para atacar y reducir la pobreza y fui testigo porque realmente estaba en ese grupo de consultores en donde vimos que consultorías personalizadas a personas que venían de escasos recursos que tenían una idea de negocio o que bien ya tenían negocios pero que nosotros les dimos ese valor agregado ese apoyo que en negocios que ellos no conocían que ellos no tenían y y podían ser cosas bastante sencillas como vamos a hacer el presupuesto de tu negocio porque no porque tú estás vendiendo pero tú no ni siquiera sabes cuánto estás ganando realmente de esto tú no sabes si esto es rentable entrenamientos intensivos no ok hoy fuimos a un programa de tres horas y te dan un certificado no verdaderamente intensivos en donde hay una supervisión por lo menos de un año de lo que logra ese emprendedor conectar los comentores con personas que ya han sido exitosas en negocios que los puedan conectar con otros recursos a los que ellos seguramente no van a tener acceso entonces cuando tú le pones ese enfoque al emprendimiento yo creo que dejas de ver la palabra desafío y ves la palabra oportunidad y en especial creo que cuando un país en este caso Panamá le permite su legislación y la libre competencia a emprendedores que tienen recursos y que son educados a innovar van a traer van a traer un progreso pero lo que más me interesa aquí es que aquellos que no tienen tantos recursos aquellos que no necesariamente han tenido la educación y que emprenderles es un reto mucho más grande si nosotros les damos mentoría si nosotros realmente los educamos nosotros los liberamos a ellos de ser unas víctimas de un estado populista que les da un subsidio y que nunca van a salir de la misma posición en la que están definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo y de ello te puedo comentar que aquí está Adriana Angarita y muchos de los que participaron con nosotros en un programa que hizo APD no es nuestra función debería ser una función del Estado pero nosotros tuvimos un programa maravilloso que se llamó Research y que formamos a 80 y tantos emprendedores comenzamos con una con 700 y tanto se graduaron al final los 80 82 fueron 83 todos cambiaron el emprendimiento la mayoría comenzaron con una idea y terminaron con otra cuando los mentores y los que le dimos seguimiento y los que estuvimos con ellos compartiendo todo ese periodo los hicimos los llevamos desde hacer un presupuesto hasta cómo hacer mi proyecto para que tenga la posibilidad de que alguien en una institución financiera me diera un crédito desde cómo hago mi página web desde cómo yo me proyecto es seguimiento es estar con ellos es acompañamiento si nosotros en APD con los pocos recursos que tenemos pudimos hacerlo porque un estado bien preparado no lo podría hacer porque no se nos olvide todos los empresarios comenzamos siendo emprendedores y lo que queremos es llevar a ese emprendedor a la formalidad no a que se quede informal creo que ese es el tema de lo que estamos hablando aquí en este momento entonces ya nos quedan los últimos minutos y vamos a tener ideas ya finales aquí hay una 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 reflexión dice si reducimos la planilla estatal y endurecemos los filtros de contratación ¿qué hacemos con los funcionarios que estaríamos despidiendo? bueno eso es más o menos lo que tú contestaste René bueno señores una persona capacitada entrenada puede emigrar de un trabajo donde no hace nada a unos donde tenga que trabajar y hacer las cosas mire cada cosa que se cierra hoy porque ya es arcaica no le tengamos miedo a los retos que vienen con la tecnología va a abrirnos oportunidades para conocer otras cosas para aprender y tener nuevos retos lo que tenemos que estar conscientes es de que tenemos que preparar a nuestra gente y no es con subsidios como muy bien lo dijiste como le estamos dando dignidad al empleado y al trabajador le estamos enseñando que conformarse con 100 dólares en un vale digital es suficiente para que él viva lo sumimos en la pobreza eternamente cuando lo que tenemos que hacer posiblemente es invertir eso en prepararlo para los retos que se avecinan de conseguir un empleo digno entonces entonces sí porque la verdad es que a mí me gusta trabajar yo no puedo creer que las personas ganen dignidad con su cédula pasándola para comprar tres cositas en una tienda decimos a esa persona que eso es lo único que vale quizás no no puede ser a ver una reflexión final ya nos quedan los últimos minutos yo quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes de este Cade y quiero irme con un pensamiento positivo porque otra de las charlas que tuvimos hace algunos tiempos aquí con Cayetana Álvarez de Toledo que nos dijo señores lo que pasa es que tenemos que ser optimistas y dejar de autoflagelarnos ayer nos lo dijo Axel Kaiser de nuevo ustedes sí se autoflagelan los panameños todos lo ven mal así que cómo podemos cerrar estas ideas de la iniciativa privada de la libre competencia de los mercados regulados con un pensamiento positivo a ver Carlos comenzamos contigo sí muchas gracias voy a hacer algo que a mi esposa no le gusta hacer referencia a ella porque cuando mencionaron el seguro un día invitado por Aida Maduro y Camilo Valdés estábamos dándole una presentación a una comisión del seguro para tratar de llegar a la junta para que hubiera buen gobierno corporativo en el seguro yo estaba ahí dando el 28 de diciembre el día de los inocentes y mi esposa estaba abajo tratando de retirar a un trabajador doméstico fallecido el lugar de ella estaba era casi como el infierno de Dante porque había jóvenes con sus laptops llorando porque habían ido muchas veces a hacer lo mismo y ella también entonces yo lo que quiero decir aterrizar es que eso no es teoría es la práctica arriba estábamos hablándole cómo pueden tener un buen gobierno y abajo estaba el infierno en su máxima expresión tres ideas finales no sé si necesariamente positivas pero se le puede dar un giro la número uno tiene que llamarle la atención a cualquier persona inteligente lo siguiente en Panamá no hay reexpresión de estado financiero oficial documentada que uno pueda buscar en un lugar y lo pueda hablar en primera persona en Estados Unidos usted es cero usted va a donde yo trabajé en la comisión de valores y superintendencia en la bolsa no es fácil encontrarla puede que esté si está está muy oculta eso significa que nunca ningún estado financiero tiene que ser reexpresado que es un problema delicado no le gusta a la empresa no le gusta al auditor externo pero hay un trago amargo y hay que hacerlo el número en Estados Unidos es mil cuatrocientos veintiuno en el año veintiuno usted puede encontrar eso pasa Panamá no pasa otra rara es en Panamá es que no hay quiebras a pasar no solo porque la ley se reformó en el año dos mil quince se registraron veinticinco mil sociedades y se disolvieron diez cero quiebras y en el diecisiete después de Panamá se crearon quince mil y se disolvieron más de diez una quiebra eso no es natural en un sistema capitalista donde nos han enseñado que las empresas nacen el emprendedor se desarrolla pero algunas van a caer en el camino y mueren y la quiebra que puede ser culpable o dolosa tiene que hacerse porque a las partes interesadas le interesa que todo termine bien no se refiere a una disolución que es otra cosa que hemos aprendido donde el negocio termina lo disolvemos esa es otra cosa es la quiebra y en lo positivo hay que pensar en lo siguiente los empresarios cuando han sido encuestados de dos mil días al diecisiete ocho años han manifestado que los dos principales problemas en Panamá para hacer negocios son la corrupción y la burocracia eso se intercambia en el uno y el dos un solo año una marcó sobre la capacitación de la fuerza laboral fue extraño pero llama la atención que en el plan de acción para la competitividad dos mil veinte dos mil veintitrés en el documento de treinta y cuatro páginas no sale nunca la palabra corrupción y burocracia se ha cambiado por unos vocablos más neutros que son institucionalidad y tramitación con el Estado tenemos que ver y decir las cosas como son es el elefante en el cuarto del cual nadie quiere hablar la corrupción es el problema y la corrupción no solo es pública también es privada hay que atacarlo hay que positivamente ir contra eso porque si lo tapamos no va a desaparecer va a estar ahí y ahí nos va a crear serios problemas mi consejo propositivo es que enfrentemos las cosas como son y luchemos contra la corrupción gracias y la corrupción inherente al ser humano las instituciones son corruptas dependiendo de quien está ahí en esa institución o no entonces yo creo que es interesante una reflexión final para llegar a mi reflexión me gustaría conversar algo sobre lo que hablaba Andrea y la problemática que los emprendimientos tienen tener acceso a capital semilla o a financiamiento adicional para llevar a cabo sus proyectos y aquí es donde yo veo las oportunidades que se pueden presentar del lado del sector bancario si se tienen algunos temas en regulación en cuanto a lo que es fintech del lado de valores no contamos con ningún tipo de regulación que pudiesen permitir tanto a los emprendimientos a las medianas y pequeñas empresas acceder a ese capital que se requiere o a ese financiamiento adicional y también por modelos de fintech como lo son el crowdfunding que es inexistente ese marco regulatorio por parte del mercado de valores donde pudiésemos nosotros entonces ser una herramienta para poder facilitar estos emprendimientos entonces ahí va mi reflexión el tema de lo que decía yo en el inicio poder contar con una estrategia clara como país por sector y extremadamente o estrechamente coordinada entre el sector público y el sector privado los casos de éxito hay yo les mencioné uno estoy segura que en los diferentes sectores de nuestra economía hay casos de éxito que nos puede evidenciar que las cosas si se hacen coordinadas y se hacen bien pueden tener buenos resultados no solamente para la empresa o el sector que lo está haciendo pero multiplicándose favorablemente en acciones para el país definitivamente coordinar estar todos unidos hacer las cosas con idiomas iguales o sea nos falta mucho René Panamá es el país el mejor país del mundo el problema es que nosotros no lo creemos necesitamos confianza a futuro sabemos que vamos a seguir atrayendo inversión internacional en sectores como minería energía se anunció la planta de biocombustible para el 2024 7 mil millones de inversión o sea que ese interés de la comunidad internacional lo vamos a tener como como capitalizamos en los ecosistemas de esos sectores esto es el punto número uno esa es la gran pregunta y el tema está en como nosotros mejoramos la confianza en estos sectores que generan la mayoría de los empleos entonces creo que es allí el tema este hablamos de la de la de la burocratización etcétera pero necesitamos primero confiar porque la gente no le teme a cambiar la gente le teme a perder entonces creo que tenemos que convencernos en que nosotros necesitamos liderazgo que nos una ya hay suficiente gente dividiéndonos nosotros estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos pronto vamos a culpar a los españoles porque descubrieron América o sea la culpar automáticamente revela que no sé cuál es el problema yo no sé cuál es el problema pero sí sé que Elisa es la culpable entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ayudar y tenemos que necesitamos liderazgo que nos que construya sobre las ideas de los demás si vemos las redes sociales estamos rodeados de delincuentes vivimos en un país donde bueno hay que tirarle un fósforo y quemarlo pues no creo que eso eso empieza yo creo que es un poco también el lo que planteaba Kaiser ayer es decir nosotros tenemos que creer en nosotros mismos primero y ahí quiero relacionarme o referirme al tema de la educación nuestro sistema educativo ha estado históricamente de la realidad laboral del país por ende no está formando los recursos que el sector productivo requiere entre otras cosas porque nos enseña a buscar empleo no buscar oportunidades entonces y una de las cosas que necesitamos es enseñar a nuestros muchachos y estoy de acuerdo en lo que tiene que ser desde niño a manejar la incertidumbre el cambio va a ser una constante y la capacidad para poder adaptarnos va a ser constante empleo va a haber pero va a ser empleo y lo estamos viendo el 85% de los empleos formales que se están generando requieren 13 o más años de escolaridad cuando la la escolaridad promedio de la fuerza laboral panameña es 11.7 años y tuvimos las escuelas cerradas durante dos años entonces creo que tenemos que mirar el futuro con optimismo las estadísticas no son ni buenas ni malas eso depende de lo que hagamos con ellas y lo peor que podemos hacer es no hacer nada exactamente estimada bueno el último comentario que tengo es en Panamá hay mucho talento y lo último que yo quisiera ver es que el talento emigre que el talento diga no vale la pena emprender aquí y que el Steve Jobs que no conocemos todavía o que está en la escuela decida irse a Estados Unidos y decide irse a Europa porque el marco regulatorio no le va a permitir a él crear ni innovar y eso no puede suceder y ojo no estoy diciendo que las empresas no tengan que cumplir con un marco regulatorio las empresas tienen que cumplir con un marco regulatorio pero mínimo nosotros necesitamos asegurarnos que el producto o el servicio en especial aquellos que tengan relación con la salud la vida de las personas un ejemplo sencillo a mí me van a poner un implante coclear para mejorar mi audición yo quiero que ese implante coclear cumpla con la ficha técnica y todos los requerimientos técnicos para que ese implante coclear pueda ser colocado en mí como consumidor y en este caso como paciente pero yo necesito que Panamá pueda tener muchas empresas con implantes cociares no una porque entonces tenemos oligopolios y de esa manera el país no avanza no progresa y simplemente el talento se va la reflexión que yo haría con esto yo creo que ya lo he dicho pues interés de hacer las cosas capital humano hay interés por hacer las cosas también gente que se atreve por supuesto que sí yo tal vez la única y última reflexión que haría con todos ustedes es que aprendamos a ser un país unido nosotros tenemos que tener gobiernos de unidad nacional yo lo he repetido 800 mil veces no podemos seguir siendo islas que pretendemos gobernar quinquenalmente donde lo que hizo bien el anterior tiene que dejarse de lado y eso lo vamos a tener que repetir porque si no esto simple y sencillamente va a ser un déjà vu siempre vamos a ver lo mismo y vamos a estar sentados aquí dentro de un año o dos y vamos a seguir hablando de los mismos temas un pueblo educado es un pueblo que toma decisiones y eso es lo que nos falta y esa educación tiene que darse no en el largo plazo tenemos que hacer cambios fundamentales y pronto y si se pueden hacer si les pudimos dar módulos para estudiar desde las casas también podemos enseñarle a nuestros estudiantes porque tenemos que comenzar desde abajo a tener una educación financiera adecuada a volver a incentivar valores obviamente a quienes primero tenemos que cambiar como decía Axel Kaiser ayer es a las masas sindicales que no les interesa que nuestros estudiantes sepan nada porque el que no sabe es fácilmente dominable por el que quiere ejercer su liderazgo solamente en base a la pobreza y a la necesidad así que muchas gracias a todos por aguantarnos hoy y espero que haya servido este panel gracias a los panelistas gracias a todos gracias a todos